Por eso danzamos ahorita, si usted escuchó lo que dijimos, son muchos poquitos los que quieren llevar el Evangelio, pero somos muchos los que queremos engordar en el Señor y nadie quiere trabajar para la obra. Por eso ahorita, mientras yo termine de hablar acá, aquí en el mismo área, muchos ahorita jóvenes de esta edad se están dando una overdose de droga y se están muriendo. Mientras yo termino de hablar, muchos matrimonios se están rompiendo. Mientras yo termino de hablar, mucha gente se está yendo al infierno. Y usted y yo, bien tranquilos, porque al cabo ya Dios nos dio todo. Son muchos, son muy poquitos los obreros y son mucha la gente por necesidad. Por eso usted y yo nos tenemos que levantar. Amén. Eran cienovejas que había en el rebaño. Eran cienovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contar las dudas, le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve, dejó en el abisco, y por las montañas, a buscarlas fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. El abisco, curó sus heridas, la tomó en sus brazos, y al redil volvió. ¡Gloria, gloria a Dios! Esta misma historia, vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas, pagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón. Las noventa y nueve, dejó en el abisco, y por las montañas, a buscarlas fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas, y al redil volvió. ¡Gloria a Dios! ¡Se la llevó a regir, amas! ¡Aleluya! ¡Aleluya!